Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron aquí en la parte de abajo, hoy vamos a hablar de un libro muy bueno de Jaime Alfonso Sandoval que se llama Mexicoland y desde el año pasado, desde que salió el libro, quiero reseñarlo, pero no sé, por alguna razón no lo he reseñado y después lo presté y ese libro no ha regresado a mis manos. Y francamente, no recuerdo a quién se lo presté, pero estoy seguro de que en algún momento voy a encontrar a esa persona. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Mexicoland básicamente, y en palabras muy simples para que todo el mundo lo entendamos, es una distopía mexicana. Y podría ser una distopía adolescente porque maneja personajes adolescentes, pero muy a diferencia de la mayoría de distopías mexicanas, perdón, de las distopías adolescentes, aquí no vamos a tener a un personaje que resuelve todo mágicamente. Es curioso decirlo así porque en realidad Cuauhtémoc Rojo, quien es nuestro protagonista, sí resuelve las situaciones que se le presentan, aunque muy a su manera, muy a la mexicana y solamente después de haber sufrido lo que es mexicolante. Pero me estoy adelantando. Para empezar, ¿de qué trata el libro? Pues bueno, ya lo mencioné. Es una distopía mexicana que en sí decir eso ya es bastante. Tenemos a este pedazo de México porque es un pedazo de México que se salvó de las tierras perdidas. Porque bueno, para poder entender cómo llegamos a ser nuevo México, tenemos que ver al país como actualmente se ve, sumergido en la violencia, en la corrupción y total, un desastre administrativo político y generalmente un caos que eventualmente se cobra la vida de miles de personas. Es triste verlo así, pero en realidad es algo muy plausible. Ahora sí, después de todo este vorágine de caos y destrucción, el país básicamente se parte en dos. Están las tierras perdidas, que ya son lo que les dije, que básicamente son aquellos estados que no lograron salvarse después de una guerra de secesión y luego tenemos a México Nuevo, que básicamente es un corporativo. Y tengo que decir que es un corporativo con mucho énfasis porque al final del día, al ser un corporativo, toda la gente que vive dentro de los muros de México Nuevo no es un ciudadano, no tiene derechos humanos. Más bien es un empleado que tiene que luchar por superarse en un sistema que está diseñado para oprimirte y para que no crezcas, básicamente como una empresa malévola. La idea en general es esa, vamos a tener a Cuauhtémoc Rojo, que empieza su historia con la muerte de sus padres. Creo que sus padres básicamente son la única barrera entre Cuauhtémoc y el sistema, porque bueno, en cuanto sus padres mueren, el sistema se apodera de él. De hecho, el propio hecho de que sus padres se hayan suicidado, deja la brecha abierta a que él tenga deudas con el Estado, porque sus padres causaron un destrozo con su suicidio, tiene multas, tiene que pagar alguna condena y pues bueno, eventualmente el sistema lo absorbe y lo arrastra, empezando por mandarlo a un reformatorio. Que paréntesis, aquí lo que más me interesó es que este reformatorio es la Biblioteca Vasconcelos. Quienes la conozcan, imagínense a la Biblioteca Vasconcelos como una especie de prisión reformatorio para niños huérfanos o delincuentes juveniles. Ahora sí, realmente la distopía me parece una historia excelente, porque retoma muy bien todos los elementos de la historia prehispánica del país, de los elementos mexicanos como tal, que es la función de ambas culturas, y lo junta muy bien con la modernidad que podría ser un futuro de, no sé, un México 2050, con tecnología de punta, con tecnología que realmente te facilita la vida, pero pues al final del día es ocupada para oprimir a los pobres habitantes de México Nuevo. Y bueno, es que ya entrando en comentarios respecto a la novela, tengo que decir que podríamos considerarlo una novela distópica adolescente, pero no tanto, porque realmente creo que la literatura juvenil, creo que el único elemento que debe de tener para que se le considere literatura juvenil, es tener a personajes jóvenes que pues obviamente se desenvuelvan y se descubran dentro de un mundo en el que el autor los inserte. En este caso tenemos efectivamente a un pobre niño, joven, adolescente, como lo quieran ver, que se va arrastrado por un sistema al que no quiere pertenecer, pero no encuentra otra salida. Y obviamente, como toda distopía, vamos a tener elementos muy interesantes. Vamos a tener este sistema opresor, que es México Nuevo, vamos a tener a nuestro elegido, que es Cuauhtémoc Rojo, y que como ya les dije, sí resuelve las situaciones que se le presentan, pero es que en serio hay veces en las que no sabes ni cómo le va a hacer. Literalmente es una montaña rusa de emociones, porque Jaime Alfonso Sandoval no tiene piedad con él, lo hunde hasta el fondo de la n***. Siento sinceros, porque literalmente lo manda a trabajar a las alcantarillas para después subirlo, pero no sabes ni cómo pasa. Bueno, sí sabes cómo pasa, pero no puedes creer cómo es que la forma en la que resuelve los conflictos es creíble. Y, bueno, también tenemos esta parte de una resistencia secreta. Eso no es secreto, en cualquier distopía que tú veas hay una resistencia. Pasan distopías serias como lo son Fahrenheit, como lo son Un Mundo Feliz, como lo son La Naranja Mecánica. Este tipo de resistencias siempre están presentes, y obviamente en Mexicoland no va a ser la excepción. Y, francamente, quienes conforman esa resistencia, que obviamente no les voy a decir quiénes son, pues bueno, son personajes muy interesantes, ¿no? Que si eres observador, vas a poder darte cuenta de dónde están y qué es lo que están haciendo. Entonces, pues, realmente es una novela muy completa que hasta apenas el día de hoy les pude reseñar. Y, francamente, ya tiene un año que se publicó. Entonces, actualmente yo espero que esté un poco más barata de lo que estaba hace un año. Y, pues eso, es una novela que no pueden dejar de leer si les gustan este tipo de novelas de distopías juveniles. Porque ya estamos, bueno, al menos yo, ya estoy como un poco harto y saturado de distopías en las que se basan mucho en el mundo norteamericano, estadounidense, que no tienen nada de malo. Pero, pues, en realidad ya hacía falta que alguien reinventara las distopías y las trajera aquí a México. Y Javier Alfonso Sandoval lo hizo bastante bien. Y, pues nada, chicos, eso ha sido toda la reseña por el día de hoy. Espero que no haya quedado muy larga porque ahora sí casi no me trabé al hablar, cosa que es muy rara en mis videos. Pero, bueno, dejando de lado eso, espero que les haya gustado la reseña. Si ya la leyeron, déjenme sus comentarios aquí abajo. Si no la han leído, contécenme qué les parece, pues, precisamente esta idea, ¿no? De una novela distópica ubicada en México y que, bueno, al final del día tiene esta sensación y esta intención de reflejar el México que tristemente puede llegar a ser. Es una verdad que la verdad duele y, pues, da miedo, ¿no? Bueno, y ahora sí para terminar. Algo con lo que me quedé con muchísimas ganas es que, en realidad, a mí me gustaría más que una secuela de este libro que no creo que sea posible, me gustaría una precuela. Porque empezamos con esta división de dos territorios que ya existe, que ya pasó, y que te hablan de lo que sucedió, pero nunca te cuentan más detalles. Entonces, a mí, de verdad, me encantaría una precuela de este libro, pero, bueno, quién sabe. Quizás pase, quizás no. Es cuestión de Jaime Alfonso Sandoval. Yo no lo sé. Y si ustedes también quieren una precuela de este libro, pues, hay que empezar a meterle presión a Jaime. O, tal vez no. No sé si sea buena idea. Pero, bueno, dejadme a un lado eso. Pues, ahora sí, yo me voy. Pero no me voy, sino antes desearles que tengan dulces lecturas. Y nos vemos pronto. Dale like y suscríbete. Gracias.